Nico Pacheco, ya luego de respirar un poco tras esta participación olímpica, sexto, entraste a la final, Nico. ¿Qué sensaciones, cuántos sentimientos se han dado en esta nueva participación que además mejora mucho tus anteriores clasificaciones en Juegos Olímpicos? Sí, bueno, ya más tranquilo, la verdad que han sido unas horas muy duras para mí, lo último que hemos vivido, con sentimientos encontrados porque me siento contento por lo que he hecho, en verdad he dejado hasta lo que no tenía en la cancha por mi país, pero en verdad muy dolido porque vinimos con un objetivo, el primer objetivo lo logramos, que era entrar a la final, estar entre los seis mejores de los Juegos Olímpicos, y estaba preparado para ganar una medalla, el siguiente objetivo era en esa final darlo todo por estar en el podio, lo doy todo, pero bueno, están los mejores del mundo, se han preparado igual que yo, y bueno, el nivel, tú lo viste, fue altísimo, lamentablemente me tuve que quedar con el sexto, creo que no he tenido un dolor parecido antes, la verdad que me dolió muchísimo, pero bueno, contento porque dejé todo en la cancha. Ese llanto al final cuando te dieron las felicitaciones y ya no entrabas a esa recta de disputa de medalla, lo dijo todo. Sí, es muy difícil, porque tú sabes lo que cuesta el solo hecho de llegar acá, te corrijo por lo que dijiste antes, porque en Tokio merecí entrar a la final. Por supuesto, estuvimos allí además con una... En verdad un puntaje de 123, ubicándome tercero en la clasificación, pero bueno, una decisión un poco injusta de un juez... Bien polémica además, ¿eh? Muy polémica, y bueno, tenía, obviamente no lo vi como una revancha, pero tenía todo eso adentro, y bueno, no pensé que cuatro años después iba a entrar a una final olímpica nuevamente, pero ahora sí físicamente, ¿no? Porque en la anterior solo nosotros sabíamos que había entrado. Y bueno, con más razón fue duro, ¿no? Porque estaba preparado, estaba mucho más preparado que en Tokio, estaba preparado para estar en ese podio, pero están los mejores, ¿no? Y nada, ese llanto fue simplemente algo que en el momento salió porque me sentí muy frustrado, ¿no? Porque cometí un pequeño error y me costó un plato, y bueno, con ese plato pasé de estar empatado en tercer lugar a quedar sexto. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta nueva participación olímpica? Y una participación diferente, ¿no? En Tokio puedes estar en la burbuja, con muchas cosas de repente distintas, acá con la familia, vino tu mamá, tu hermana, tu novia, la mamá de la novia y amigos. ¿Qué se siente de estar ya en unos juegos con público y de otra forma distinta a lo que se vivió en Tokio? Muy distinto por eso, también he evolucionado muchísimo. Tengo, en verdad, un gran equipo de personas que me apoyan y me respaldan y me han permitido llegar acá. Entre ellos está mi entrenador, Simone Kisi, mi preparador físico Diego Martínez, y mi familia que estuvieron acá conmigo. El presidente de la federación, Pancho Bosa, estuvo con guía muy cerca a nosotros todo este tiempo. y muchas más personas que forman parte de este equipo increíble que la verdad que me permiten haber llegado hasta acá. Fue distinto porque los juguetes cerca, fue distinto también porque fueron unos juegos atípicos por la pandemia, pero en cierta forma al final un juego olímpico es un juego olímpico, están los mejores del mundo y siempre es difícil, ¿no? O sea, si bien es cierto, para Tokio fue muy difícil llegar ahí, y llegar acá también fue muy difícil, ¿no? La clasificación fue además más complicada. De hecho fue igual, con 122 shoot-off, en ese momento tiré 123, me quitaron un plato y fui al shoot-off, pero ahí perdí el shoot-off que de octavo y ahora pude ganar el shoot-off y entrar sexto, ¿no? Pero siempre es difícil el solo hecho de llegar acá, ¿no? Pasamos por muchas cosas, cosas que solo lo sabe mi equipo, mi familia, y creo que tener la bandera peruana atrás muchas veces, por más que es mucho orgullo y amo a mi país, es aún más difícil ese camino, ¿no? Competimos contra los mejores del mundo que tienen detrás el mejor soporte, el mejor apoyo, y para nosotros puede que sea más difícil, ¿no? Por eso duele mucho más haber estado ahí, tenerla... Estuve como hasta casi al final ubicado tercero, y por un plato paso de estar tercero a estar sexto. Hablabas de los mejores y que todos se preparan en las mejores condiciones y nosotros sabemos que a veces no es lo mismo, o sea, no vamos a comparar la preparación de Hancock, la preparación del mismo representante de Taipei, de los italianos, con la preparación que tienen los peruanos. ¿Cuántas competencias, por ejemplo, tiene Hancock previo a unos Juegos Olímpicos? ¿Cuántas tuviste tú? En competencias, o sea, a nivel mundial, puede que hayamos ido a las mismas, ¿no? Pero nosotros para competir a ese nivel tenemos que viajar a Europa por lo más cerca, mientras que ellos en su país cada fin de semana compiten a ese nivel, ¿no? Aparte de eso, si bien es cierto que he podido viajar a las competencias importantes en este ciclo olímpico, es difícil, ¿no? Muchas veces tenemos que poner nuestro dinero, estar peleándonos para ir. Si no tuviera el apoyo de mi equipo, no estaría acá parado hablando contigo, ¿no? Y creo que eso, bueno, lo hace más lindo también, porque al final todos, digamos, como sea que haya sido el camino, hemos llegado al mismo punto, pero por eso me duele más, ¿no? Porque ha sido tan difícil el hecho de llegar acá, de haberlo logrado, estar ahí, y tenerla tan cerca, en verdad me dolió muchísimo, ¿no? Pero eso no termina aquí, Nico. Tú participas nuevamente el 5 de agosto. Sí, de hecho, contento por eso, porque tenemos una nueva chance de pelear una medalla con Dani Borda, que está disparando increíble, de hecho he estado tan enfocado que no he visto cómo he disparado, en un rato voy a ver. Y bueno, primero desearle suerte a ella, que puede estar acá apoyándola, porque mañana termina su competencia. Y luego tenemos el mixto, es una nueva modalidad olímpica, que ya venimos compitiendo estos cuatro años juntos. Nos ha ido muy bien, hemos tenido altos, bajos, a veces me ha ido mal a mí, mal a ella, pero lo importante es que somos un equipo y que nos entendemos muy bien y, escucha, hacemos todo por el otro, ¿no? Así que, nada, queda una competencia más, a seguir disfrutándola, a seguir disfrutando los días que nos quedan acá y sobre todo dejar todo en la cancha por nuestro país. Y a iniciar un nuevo ciclo olímpico que esperamos, esperamos, me sumo, sea en las mejores condiciones. Las autoridades y la empresa privada ya creo que tienen que pensar bonito. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí, porque la verdad que no me gusta hablar cosas negativas, pero creo, mi opinión, me puedo equivocar, que el deporte peruano está cada vez en decadencia, ¿no? Como vivimos un pico con Lima 1019 y que se llegó hasta Tokio 2020, al final los resultados se vieron reflejados, algunos nos seguimos manteniendo, ¿por cuento y riesgo? ¿Ah? Se sigue manteniendo, pero por cuento y riesgo, no necesariamente por el apoyo. Eso tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar porque, lo he dicho siempre, ¿no? Si logramos una medalla olímpica o medallas mundiales como lo hemos estado logrando, que espero que se den, no es porque se está haciendo una buena gestión deportiva, ¿no? Que quede claro eso, porque los deportistas que estamos acá, en verdad, pasamos de todo solo para llegar acá, ¿no? Entonces, la gente tiene que saber eso. He visto que han criticado a algunos deportistas y eso no está bien, ¿no? Porque no es fácil llegar acá, ¿no? Y más aún siendo peruano, estoy seguro que todos los clasificados acá han dejado sudor y sangre, no solo acá en la competencia, sino en todo el camino, ¿no? Así que, bueno, esperemos que eso cambie, esperemos que mejore. Tenemos los Panamericanos de Lima 2027, esperemos que eso sirva para hacer algo parecido a lo de Lima 2019, que estuvo bastante bien y que continúe, ¿no? Sobre todo eso. Que continúe porque de nada sirve organizar unos juegos para ahí olvidarse el deportista y acordarse simplemente unos meses antes de un Juego Olímpico o unos meses antes de un Panamericano, ¿no? Nico, tu mensaje a los peruanos que han estado pendientes, pasaron la final en Lima, Perú, y han estado todos apoyándote y apoyando a Dani también en sus competencias. Bueno, nada, en verdad más que agradecido con todos. como te dije hace unos días, este, dejé de responder y ver mensajes para estar enfocado en lo mío, pero durante todo este tiempo y en todo este camino he recibido muchos mensajes de apoyo, la gente ha estado pendiente de mí y eso se siente acá. la energía del peruano, el apoyo del hinche peruano es increíble, ¿no? Eso lo he sentido acá y por eso también me duele aún más, ¿no? Porque siento que era el momento, estuvimos cerca y solo quería regalar una alegría a mi país, ¿no? medalla olímpica que no la podemos elejar hace 32 años. Como te dije, estuve con Juan toda esta competencia un grande, un ídolo desde chico y fue la última. En su modalidad, además. Y algo que sí quiero aprovechar para decir es que empecemos por reconocer a los que ya lo hicieron, ¿no? Empecemos por reconocer a los medallistas que tenemos y que están acá, están acá y creo que no se les da ese reconocimiento, ¿no? Te hablo de los míos, del tiro, a Pancho, a Juan. Hay que empezar reconociéndolos. Hay deportistas que ni siquiera saben quién es Juan Guía. Tenemos un vivo ejemplo de un medallista olímpico que tiró 199, 200 y que no ganó el oro porque en esa época se disparaban con mujeres porque una mujer tiró 200, 200. Entonces, empecemos por ahí y de ahí construyamos el futuro. Éxitos Nico y ya viene Los Ángeles 2028. Hay que esperar cuatro años más por eso duele, ¿no? Pero, nada, gracias a ti por estar acá, Margarita. La verdad que me imagino lo que te ha costado llegar acá para verme. Espero que puedas estar en Los Ángeles también y, bueno, vamos a trabajar muy duro para llegar igual en un gran nivel, ¿no? Como lo hice acá. ¿Qué haremos nuestra clasificación? Primero a buscar la clasificación y, bueno, después a prepararnos de la mejor manera. Dale, Nico. Muchas gracias. Arriba Perú. Arriba por siempre. Hola, soy Nicolás Pacheco y quiero mandar un saludo fuerte para mis amigos del poli.p. Están acá en París conmigo. Agradecerle a Margarita que no se pierde una participación olímpica mía. Me imagino lo que ha tenido que hacer para estar acá y, nada, la vi antes de la competencia. Estaba metido en lo mío pero la vi y me alegré muchísimo, en verdad, porque ella estuvo conmigo en mis primeros Juegos en Londres cuando era un niño y, bueno, agradecerle porque estamos lejos de París, estamos a 300 kilómetros y, bueno, estuvo acá conmigo. Así que, nada, gracias el poli, gracias a Margarita y Arriba Perú. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!